Así es gente, soy trazo El día de hoy voy a jugar con este traje que hice el año pasado Que de hecho está en venta en este grupo por si lo quieren adquirir Le fue bastante bien, a mucha gente le gustó Y me alegro mucho, ¿saben? Pero no he jugado con este traje, solamente una vez Y les puedo decir que es muy estorboso, literalmente No es como los otros cuerpos que he usado Porque prácticamente aquí es un, pues no sé, como un accesorio No es un cuerpo como tal No es como que nos vaya a estorbar Porque prácticamente tenemos el cuerpo de la chica de Roblox Con las manos del edano Para que no se vean las manitas Y bueno, voy a ver qué tal con este traje Me da risa porque está chistoso Y más porque camino chueco Estoy con mi amigo Nacho Y, ay, mira que copión, sí vieron No hombre, quiere ser como yo y lo sabe Va a haber dos trazos en este video Nacho y yo También está otro amigo, pero Ah, sí, acá está Es el emo triste Bueno Hay dos trazos aquí Probablemente Moramos, sí Porque estamos muy estorbosos y enormes Pero Eso, eso vamos a verlo Vamos a ver qué pasa Tocó este mapa feo Que para acabarla está muy pequeño No me gusta La verdad, yo rezo por que quiten este mapa Está horrible Bueno, yo recuerdo Cuando estaba un mapa de color azul Mataron a Nacho Bueno, yo recuerdo cuando estaba una oficina de color azul Era terrible ese mapa Asqueroso No sé si lo recuerdan Es este A la bestia No, amigo Ten piedad, por favor Quítate, niña Trazo, trazo Corre, trazo Corre, trazo Corre, trazo Corre, trazo Adiós Corre, trazo Corre Adiós Corre Literalmente Horrible Yo no sé qué pasa con este servidor Que cada vez que escribo Tardo un año en salir No, no sé si es mi internet Pero me estoy preocupando bastante Inocente, no puede ser Recuerden gente que este video está patrocinado por Blogsboom Una página que vende armas y mascotas de murder mystery super pros A precios accesibles Vayan al link de la descripción del video O al comentario fijado que les dejaré con el link de la página Por si quieren comprar armas de murder Usen mi código MICHI para que les dé 10% de descuento Y si no saben usar la página En este video donde grabo siendo un capibara Explico paso a paso como usar la página Ok, ok Y vuelve a tocar este mapa Qué horror ¿Por qué? Me odia este juego, yo lo sé Y se denota Hola amiga, te va a matar a ti primero Porque eres la primera que vi Adiós Probablemente me maten Sí Porque soy enorme Más aparte Lo siento amiga No tengo que dejar testigos Más aparte De que No sé Este traje Traspasa las paredes El cuchillo se ve bien arriba No sé, es un asco Pero bueno Adiós Ay, acá están todos Nacho Lo siento Nacho Aún no sé quién tiene la pistola Pero siento yo que la niña rubia lo tenía Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Saiki Ay no, porque esta rata siempre se me escapa Miren No hombre, ya Todo muerto Ah, acá está la pistola Ok La tenía la tocina Me falta alguien más No sé quién es Esperemos Y es de FK Quiero ganar Bueno, les cuento Que estoy en depresión en estos momentos Hola amiga Vamos a darle en la purajeta Ahí está Estoy en depresión Porque el otro día quería tocar una canción en piano Aprenderme una nueva melodía Y me di cuenta que mi piano es muy pequeño Y no puedo pues Tocar algo Porque no alcanza Así que estoy triste Agarro la pistola ¿Dónde estás pequeña rata? Ay, acá está Ahí, listo Adiós Y pues bueno Me toca comprarme un piano más grande De 88 teclas Así que Les voy a dar un consejo Si quieren comprar un piano No quieran comprarse el más pequeño Solamente porque está barato O porque piensen que no lo van a ocupar todo Háganme caso Cómprense el más grande Por favor Porque eso yo pensaba Pero Me equivoqué Y pues bueno Tocó soportar Porque prácticamente Ahorita no puedo comprar nada Pero Voy a tratar de hacerlo Para Pues para distraerme un poco Porque Me dieron unas ganas de tocar piano Y luego me di cuenta Que no podía tocar Porque No alcanzaba el teclado Faltaban Faltaban partes No está completo Ay me caí Me acabo de dar cuenta Que no pude hacer tremendo parkour Con este traje No me sale A ver aquí Uy Se atoran mucho Ese tipo Bueno ya me salió Un poco Vamos a ver si me vuelve a salir Ju 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 No sube ¿Qué es esto? Ayúdenme No puede subir Y es más que nada Por la animación No No es por el traje Es la animación asquerosa Que tiene esta cosa Siento que en cualquier momento Me va a dar a mí Así que mejor me siento ¿Se imaginan que tenga El coso de fantasma Y nos mata a todos? Creo que Sería La partida más Tercer mundista Se vea terrible Ya la mató ¿Quién es el valiente que va? Vamos a ver Nachito Blocks Está preparándose Para dar su entrada triunfal Nachito Blocks baja Corre rápido Se va Luego voy yo Ay Dios No es cierto Me voy Creo que Logró agarrar la pistola O no A ver si le agarró la tocina Porque la tocina venía de ahí Tengo por mi vida Ok Mataron a Nacho No sé Si realmente la tocina Tiene la pistola Que yo creo que sí Me acabo de poner Un cuchillo De color negro Y también una pistola Quiero estar como En conjunto a mi traje De blanco y negro Así que Hay que estar al estilo Pero bueno Acabo de ver Como viene por acá Sí, acá está Se acabó el tiempo Nada No me sorprende El día de hoy Empezó un evento En Roblox Que no me acuerdo Cómo se llama Pero mucha gente Está hablando de eso Es un cosa en donde Creo que recoges Cosas O yo qué sé No lo entendí La verdad El mejor evento En el cual yo he participado El primero Y bueno No sé si decir último Porque pienso que tal vez Este año participe En el que hay Es el de El metaverse Ay amiga Yo sé que eres tú No te hagas Ay No es cierto Corre Corre Ay lo siento amiga Te subestimé Pobrecita Yo pensé que era ella Y resulto ser La rata de mi amigo La rata número 2 Creen que la pistola Está aquí O O nada No Aquí no hay nada Mata al sheriff ¿Dónde está? Yo quiero la pistola Porque sí Vamos a ver Si puedo devorar Voy a venir por acá 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 Hasta la pistola Tengo la pistola Ya vio que agarré La pistola ¿Por qué tarda años En disparar? ¿Qué? Pero ni siquiera Me dio No es que esto No se vale Tú sabes Que usaste Hacks Porque sabe Que soy la mejor No se crean No sé cómo Me va todo desde lejos Odio El Hitbox Algo así No hombre Es que Para Para ser una perdedora Yo soy la primera No no es cierto Yo soy la mejor Bueno Nueva partida Nueva vida Nueva personalidad Tengo miedo Háganse un lado Moon ¿Qué estás haciendo? Aléjate de mí Ay no es cierto Yo siempre confío en ti ¿Es ahí que otra vez? Es la tocina Es la tocina Que estaba tiesa Y creo que corre rápido A la bestia Tocina No 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Ay se fue para allá Corre Corre Para acabarla Corre bien rápido Uy 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 Amigo enano Sálvame por favor Yo confío en ti Plenamente Si no me equivoco Viene por el lado izquierdo Ah no es cierto Viene por acá Así quedé Con la boca abierta No puede ser Mira que pro Aléjense de mí El Bob Esponja Quiere sobrevivir Por lo menos No sé Todo el tiempo Gracias Si matan al sheriff De preferencia Por favor Y que yo agarre la pistola Mi encomendenciera Pero es que sí En esta vida Siempre hay que Procurarse uno mismo Se acaba de mover La chica que estaba aquí Y yo no sé Si es ella Si es ella Corre 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 ¿Por qué me matan Desde lejos? Ya no quiero jugar Y fue A la única Que mató ¿Vieron Desde qué distancia Me mató? Esto es Imperdonable Murdel Mystery Te odio Ni siendo Inocente Me pasan Cosas Pro Players A cada rato Me matan Y eso Me mantiene triste En estos momentos Bueno Mataron a mi amigo Se quedó todo Tienso Ok Ya sabemos Que tiene el efecto Como de Estrellita Yo que sé Que es A ver ¿Dónde está? ¿Se imaginan Que sea Nacho? ¿Es verdad? ¿Nacho sigue aquí? No Nacho se fue De seguro No le cargó Su internet Pero bueno A la bestia Es el enano Luego también No sé por qué Siento que con esta animación Camino tan lento Pero lento 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 Así con unas calmas No puede ser Escuché que ya se mató A medio server Y ahorita también Se escuchó Que mató Al Al sheriff Pero no sé Quién es Y la niña De allá no era ¿Creen que pueda subir? Sí, sí pude Ok Queda una tocina Y otra chica Que es esta Y yo pienso Que esta Es la que tiene el arma Pero no sé Ya se fue Bueno Esperemos Ya no me voy a arriesgar Mejor Me quedo aquí Sentadita Como toda una campeona Bueno, no tanto Pero aquí nos quedamos Ahí viene Creo que Voy Corre, corre, corre Corre ¡Matoré! No Bueno, tengo la pistola Ya se va a acabar el tiempo Desgraciadamente No sé dónde está Creo que desapareció Ah, acá está No veo nada No, ya se acabó el tiempo Saben qué Este traje No sé Me estormó mucho No me gustó Pero bueno Comenten Razón Y nos vemos En un próximo video No, ya se acabó el tiempo 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 Gracias por ver el video.